piensa que soy una persona ingeniosa claro está pues que a veces soy bastante inseguro mis piernas las tengo muy bien torneadas no soporto que soy muy estomagante mi superpoder me gustaría que fuera la superfuerza pero creo que es que soy una persona locuaz pues que a veces no quizás no escucho a la gente yo estoy como estoy siempre hablando cuando nacieron mis hijos que son dos días porque tengo dos pero si fueron días muy emocionantes claro está hay varios pero pues por ejemplo cuando murió mi padre me da mucha rabia utilizar de verdad como para reafirmar lo que digo me da mucha rabia de verdad cuando digo de verdad cotiledón la utilizo poco pero vas a pasar muy bien ya verás artista que disfrutara que disfrutara de todo lo que ha conseguido que disfrute de sus nietos la verdad que soy una persona sencilla he quedado con mis amigos y hemos hecho una tertulia mientras veíamos cervezas ese día están bastante y bastante bien por ejemplo estar haciendo entrevistas y y y y y y